Uy, esta gráfica no le va a gustar a alguien, Dionisio. ¿A quién no le va a gustar? El América vea nada más la cantidad de goles a favor que tiene en año calendario futbolístico. Y con menos tiros al arco que el Guno. Y con menos tiros al arco que el Bayern Múnich, el PSG, el City, contra Kipol. Uy, no, no, Alvarito tampoco. Mira nada más, ponme al que está enojado a cuadro. ¿Por qué no pareces tantos ahí? Ponme al que está enojado en una caja. Me vas a decir... Ahí está. ¿Qué te parece el América, papá? En serio, no hay más temas que tengamos de qué hablar como para tener que sacar esta tabla. Es en serio. ¿Qué te da envidia que América tenga más goles que Bayern Múnich, que PSG, que el City? No, no, no me da envidia. Al contrario, me da gusto. ¿Por qué te enojas? Pero, ¿qué tiene que ver la tabla? Porque hay muchas ocasiones que también hay otras cosas que otros equipos en México los hacen. Y no nos preocupamos por sacarlas. ¿Por qué no los propones en la Junta de Producción? Pero como si es América, entonces ahí sí la tenemos que poner. Ah, mira nada más. ¿Y por qué ese resentimiento a la América? No, no. Si fuera Santos, ¿crees que hubiera tomado la misma postura? No, por supuesto que no. Ahí, no, mi santo. A ver, Alvarito. Ahí lo tienes todo en el celular. ¿Cuántos minutos por promedio toca en la liga italiana que meten un gol? Y cada cuánto cae un gol en la liga mexicana. Sería bueno ver un poco esos números. ¿Qué es lo que tú quieres deducir? Que es 20 veces más difícil meter goles en ciertas ligas europeas que en la liga mexicana. En Francia no. Ve los resultados. En Holanda no. Ahora, que yo sepa Italia no es Francia. Al igual me equivoco. Al igual tú tienes otra información que me equivoqué. No perdiría el asunto. Sí. Si el América jugara en la Bundesliga, tendría los mismos goles. Y si el Bayern jugara en México, tendría 300 goles. Ya que sacas ese tema, si América jugara en la Bundesliga, ¿qué lugar ocuparía? Del 15 para abajo. O sea, ¿sería de los últimos? Del 15 para abajo. Son 20 equipos en Alemania, ¿no? Creo que el Mundial de Clubes nos ha demostrado muchas cosas, ¿no? ¿Cómo? El Mundial de Clubes nos ha dado mucha realidad, ¿no? ¿Y Tigres llegó a la final? ¿Eh? ¿Tigres llegó a la final? Bueno. Bueno, ya no le gustó que te dijera eso. Pero si nos ha demostrado que se puede. Pero la mayor parte de las participaciones han sido equipos o que quedan en el primer partido o a lo mucho quedan en el segundo. Ahora, Jared Borghetti, hablando del fútbol mexicano, ¿América tiene la ofensiva más temida o no? ¿Tenía que ser Tigres con Nico y con... Tenía que ser, pero no. En este sentido, a lo mejor Rayados también, que Rayados ha andado bien. Y con Funes Mori que... ¿Quién sería más poderosa para ti, la de la América o la de Monterrey? Elige una. La de Monterrey. La de Monterrey tendría que ser. ¿Por qué la de Monterrey? Estamos hablando de tres jugadores que han sido campeones de goleo. Ajá. La de Rayados, o sea, Funes Mori. Bueno, Funes Mori, Aguirre y... Aguirre, una. Y... Verterame. Verterame. Ok. Pero Aguirre no es un referente de Monterrey, ok. Bueno, pero... ¿No hace goles? Pero no estamos hablando que si es o no... No, como antes. No, como antes. A ver, pero estamos hablando no si es referente o no. Tú preguntaste cuál podría ser la delantera más temida. Perdón. Estamos hablando que cuando llegaron Aguirre y Verterame dijimos, hombre. Además, yo te voy a decir... Monterrey... Perdón que te conteste. Impresionante. Tienen a un delantero que tiene, que además es mexicano, que ha sumado 10 goles, que ha sumado entre goles y asistencias 15. No, no, no lo tiene. Por eso. Henry Martín, Henry Martín ha sumado 15 goles y asistencias. Ahí te va, ahí te va. Estamos hablando ya de algo individual. Cuando estamos hablando cuál es la delantera, estamos hablando ya en conjunto quienes se ven mucho más potentes. Pues perdóname, si tiene 27 goles a favor y es el líder en el rumbo, la respuesta no es fácil. Para que de pronto otro equipo como América haya mostrado... Dios, a la ESPN Centroamérica. Gracias. Gracias, ESPN Centroamérica. Seguimos. ¿Te puedo decir algo? ¿Es el equipo con más goles en el turnio? Pensando que este formato lo que importa es la liguilla y lo que hace ahorita vale gorro, para mí hay un equipo muy peligroso para la América. Y la última vez que se metieron en la liguilla ese estadio, se pusieron nerviosos. Y nunca hablamos de ese equipo porque no es mediático. ¿Quién? El Toluca. En donde Guillermo Ochoa cometió un error por no saber salir. El Toluca, el Toluca, porque estamos de acuerdo que está muy padre el torneo, lo que quieras, pero lo que importa es la liguilla. Entonces, estás hablando del América, ¿no? Ah, sí. Lo que importa al final es ganar el título. Entonces, el América tiene que demostrar que si se vuelve a meter en un partido de Toluca, que se pusieron nerviosos y no jugaron bien, ¿están los acuerdos? No, y que además Toluca tiene que estar hoy en la canasta de los equipos candidatos. No, 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 no. ¿En qué lugar está? Sí, claro. No, no, no. A ver, en el potencial de futbolístico solo hay dos candidatos, América y Monterrey. No, es el equipo subcampeón, por un lado. Pero no vas a puntos. Por otro, es un equipo que está ahí metido entre los cuatro. O sea, el potencial dices que nada más América y Rayados y Pachuca, donde va a estar en tercer lugar. No, y es el campeón. ¿Pachuca el que fue eliminado en CONCACAF? Sí. Ah, no. El que fue eliminado en CONCACAF. Ah, no, Pachuca es candidato. Y CONCACAF. En América también una vez fue eliminado en CONCACAF. Tigres es candidato. Un fracaso. Con tu amigo el Pío Correra. Y se habló horas. Con tu amigo el Pío Correra. Contra los Ángeles FC. No, no, no. Contra el Eriano. ¿Tú no crees que el Cruz Azul de Tuca sería muy peligroso en la liguilla? No. ¿No le das chance? Pero no lo pongo como candidato. No es de Toluca. El de él. Porque le va al Cruz Azul. Nada más que le gusta vender. Exacto. Yo le voy a la América, Jared. ¿Cómo les molesta que uno sea americanista, hombre? A ver, John Christopher Sutcliffe. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que América no es candidato al título? No, la América es candidato al título. ¿Es el máximo? No. No, rayados ahorita. Rayados. Bueno, muy parejo. Uy, esa fecha 14 la espero ya con ansia. Rayados mucho. Pero sí creo que cuando empiece la liguilla... O sea, no confías tú en el América. No, confío en el... Dicelo al americanismo. No, no, no. Dice, ahorita que vayas al Estadio Seca, díselos. ¿Confías en el América o no? Me gustaría que la próxima vez que visiten el Nemesio 10 y se ven la liguilla, no se pongan nerviosos. Porque sí se pusieron nerviosos en eso y les costó la descalificación. ¿Por qué? 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 No, no, no. Hablan de los errores de Fidalgo, que también... ¿Cuál fue el error que costó? ¿El de Ochoa? Sí, pero si los otros los meten también fallando de cara a la portería... Pero primero se la acaban a Ochoa, por Dios. No, no, no. Primero el tiempo, primero el derecho. No, no, no digas el tema de Ochoa nada más. Estás diciendo, tú dices, todos como dijo Socliffe, tú, eh... Se llamas yo, no le hables el apellido. Se pusieron nerviosos. Lo que tú, siempre es que estás documentado... Gracias, gracias a ti. No. Dices, pero dices, ¿no? El único error... El 100% de las cosas. Solamente usas el 5, pero el otro 95 debe funcionar. A lo que voy es, ese partido, que Dionisio está de acuerdo conmigo, el de Ochoa fue el que más se dijo. Pero si tú ves ese partido, hay momentos que se pusieron nerviosos y les acabó costando no avanzar en la liguilla. A lo que voy es, este formato es así. Vale, cacahuates, ¿cómo llegas? Hoy, ya cambiaron el portero, que Oscar Jiménez no servía para nada. Ya cambiaron el portero y Malagüena ha dado dos muy buenos partidos. No puede decir que no servía para nada. No servía para nada. Tuvo buenos momentos y malos. ¿Este torneo, puros malos? No, no, no. No tuvo unas paradas buenas. John, le clava dos en Toluca por error. John, ya te di que están saliendo más ganas, en hora y media del programa. Jarev. Dos Toluca. Jarev, te lo regalo 15 minutos. Mírate nada más. Errores contra Toluca, errores contra Puebla, errores contra Santos, errores contra Atlas, errores contra Pachuca. Es que nada más se acuerda de los errores, nunca de los aciertos. Entonces, ¿por qué está sentado? Nunca de los aciertos. ¿Cuáles aciertos? ¿Por qué está sentado? Está sentado porque mentalmente... Está sentado porque Tano simplemente no aguantó la presión de la afición. No, porque cometía errores, Jiménez. Y Tano, Tano Ortiz hizo lo que la afición pedía. Mentira. Así de fácil. Mentira. Jiménez no estaba bien. Dos errores contra... ¿Quieren que recapitule los errores? No, ya se lo saben, ¿no? No. Ya se lo saben. Ya vas a empezar otra vez con los CNN Headline News, repitiendo cada 30 minutos lo mismo. Virtud de la reiteración se llama. Y además lo inventas. Y además lo inventas. Bueno, CNN lo invento. Son errores. Por Dios. Ni errores no. Inventan ustedes. A ver, no son errores. Déjame, le mando un mensaje al productor que qué buen tema se hagan ahorita. Contra Toluca. Se hagan de la América, ahorita hablar de la América. Pierto, nada más. Déjame recordar los partidos. Contra Toluca. Ay, bien otra vez. Ataja una. Hoy, lo que quiero decir, hoy tiene un buen portero como Malagón. Y hoy, con Reyes, hasta con Cáceres. ¿Ya? Ay. Con Reyes, los dos Reyes, con Cáceres. Ya lo vamos a corte, por favor. Corte, corte. Hoy la defensa luce sólida. Ese era el problema de la América. Pero hoy, atrás luce sólida. Hoy la defensa ha mejorado, independientemente del portero. Sentó Araujo. Qué razón tenía Rafael Ramos. Yo no le quería creer lo de Araujo, pero tenía razón. Había que sentarlo. Jaret.